Juro que es verdad, no viento que mi voluntad es a cambiar Pero sola yo no puedo, no sé cómo lograr mi alma reparar y llorar Y llorar, y llorar, y llorar, no sirve de nada que te perdí Te quiero recuperar, ven sálvame, despiértame, rescátame del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento